Un 80% de las instituciones, tanto escuelas como universidades, van a tener una solución híbrida implementada en sus salones de clase. Es decir, así yo vuelvo al presencial, de todas formas todo este impulso que hizo la pandemia, que al final del día la pandemia fue un catalizador que aceleró lo que se pensaba que se tendría en unos ocho o diez años en Latinoamérica en cuanto a transformación digital. La pandemia lo aceleró a este año que acaba de pasar. Y lo que se busca puntualmente es que al regresar al presencial no se vuelva al pasado, sino que se garantice entender que esto es una realidad que podría volver a suceder y que por eso hay que mantenerse preparado. Así vuelve al presencial con toda la transformación del salón de clase y con todo ese concepto de un dispositivo por estudiar. Y los invitamos a certificarse con nosotros en el programa de Lenovo Educación, conocer de todas nuestras soluciones que les permitirán ofrecer en este Back to School hacia clientes finales de educación, escuelas, universidades, todas nuestras soluciones integrales tanto de hardware, software y servicios que permiten ofrecer una solución totalmente integral a los clientes para todo lo que es administración de clase y administración de dispositivos. Gracias. 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 Gracias.